El director de la FBI defendió hoy en el Congreso la decisión de no presentar cargos contra Hillary Clinton por el uso de su servidor de correo privado cuando era secretaria de Estado. Durante un intenso interrogatorio bajo juramento de los legisladores republicanos, James Comey aseguró que no hay evidencia de que Clinton haya mentido a los investigadores ni de que era consciente de que estaba haciendo algo contra la ley. Podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.